Les voy a contar, hagamos un poquito de raport, hace cuando tenía 18, 17 años, o sea hace un buen rato, estuve en un concurso de composición musical, me alineaba mucho con lo que decía Montserrat porque también yo tengo un montón de intereses, o sea como que la gente que terminamos en UX somos gente rara, que nos interesan muchas cosas, entre eso la música y la producción musical y me acuerdo que en ese concurso en particular tres amigos compusimos una canción y llegamos con nuestras guitarritas de palo al concurso y nos dicen van últimos, yo sí va, súper y resultó que las primeras bandas, llegan unas bandotas, batería y todo lo que ustedes se imaginan, los rockstars antes de nosotros y nosotros con nuestras guitarritas de palo, así me sentí cuando llegué hace hora y media porque vi las tres diapositivas, las diapositivas de nuestros tres últimos ponentes y wow, y se mueven y todo y yo hice la cosa más simple del mundo, pero bueno con mucha humildad les voy a hablar desde mi experiencia, no soy el experto en Waterfall, en Aja, ni en nada de eso, les voy a hablar más bien cuál ha sido mi experiencia, mi perspectiva haciendo UX con estas tres metodologías en distintos tipos de equipos multifuncionales a fin de cuentas, que es lo interesante, next por favor. 1957, Paul McCartney y John Lennon se conocen en Liverpool por primera vez, lo que terminó siendo pues una locura años después, el 28 de julio se nos cae el ángel de la independencia aquí con un temblor también, pero también Carl Steinbach o algo así, habla por primera vez de la informática y el mundo cambia, desde 1957 ahorita en la historia de la humanidad y en la historia del mundo es nada, pero hemos cambiado montones gracias a la informática, tanto que estamos en una cuarta o quinta revolución, el mundo está cambiando, la transformación digital, las empresas, etcétera, no, particularmente es a lo que me estoy dedicando de un tiempo para acá, transformación digital, cómo ayudamos a las empresas a dejar de ser anquilosadas y pesadas en sus procesos y a través de la tecnología los ayudamos a ser más ágiles, etcétera, no, ya por la mañana estuvieron hablando de transformación digital con el profe, entonces next por favor, los 70's, John Travolta y la música que rondaba ahí era la disco, no, eran épocas locas quizás, siguiente diapositiva por favor, y en los 70's aparece el primer modelo, desde el 57 al 70 como que no había una estructura lógica que seguir, eran ingenieros finalmente los que estaban desarrollando, pero no había como que esta estructura tan lógica, pero aparece el modelo Waterfall por primera vez, como un cuerpo estructurado, como una metodología que seguir, como pasos muy claros, y estas son algunas de las fases que tiene un modelo de cascada, como se diría en español, quizás hay una fácil, una fase de análisis de requerimientos, donde le preguntamos al cliente, a ver, cuéntame en realidad qué necesitas, qué quieres lograr, etcétera, no, un business analyst cabe por ahí, después hay un diseño del sistema, en donde empezamos a hacernos ideas de cómo podríamos estar trabajando, etcétera, no, y se encadenan una serie de fases, pero que son dependientes unas de otras, yo no paso a la siguiente si no tengo una previa, no. Voy a hacer tres preguntas, primero quién viene de diseño, quién viene de ingeniería y quién viene de negocio, entonces, quién viene de diseño, ok, quién viene de ingeniería, ok, son más, quién viene de negocio, son poquitos, muy bien ustedes de negocio, es bueno que estén aprendiendo de estas ondas. Resulta que a los ingenieros no les estoy hablando de nada nuevo, o sea, es lo que aprendieron incluso en la escuela, muy probablemente, no, si son más millennials, aprendieron de Agile también y todo eso, pero estas son las fases básicas, pero esto tenía problemas y siempre ha habido críticas a este modelo. Por ejemplo, si yo me equivoco en alguna de las fases, estoy frito, no, tengo que regresarme desde el principio, particularmente si en análisis de requerimientos yo me equivoco, pues ya valió, si estoy haciendo pruebas y resulta que el requerimiento estaba mal, todo está mal y tengo que regresar, lo cual es costoso, no. Así que, siguiente slide por favor. Llegaron, ah bueno, perdón, desventajas es lo que estamos hablando, pero bueno, básicamente esto, el proyecto tiende a fracasar, no hay proyectos lineales, es muy extraño que haya ese proyecto que siga las fases ordenaditas, muy probablemente siempre hay sus asegúnes, por eso un project manager resulta tan valioso para la organización, por la experiencia, porque sabe dónde va a haber problemas, dónde no funciona el modelo y qué tuercas va a tener que apretar, ahora sí, siguiente, dos miles, qué música se escuchaba en los dos miles, Daft Punk, cambiamos radicalmente de la música a disco y teníamos la música electrónica, llegan los nuevos sintetizadores y todas estas ondas, y en los dos miles también, Next, por favor, nos llega un nuevo modelo, se reúnen unos cuantos expertos en desarrollo y nos dicen, esta está bien fea, perdón, esta es la de la que más me arrepiento de haberse las puesto, se juntan y hacen un manifiesto ágil y de ahí vienen todas las metodologías ágiles que muy probablemente mucha gente conoce, pero se reducen a algo como esto, hay alguien que la juega de product owner, que conoce lo que necesita nuestro cliente, el análisis de requerimientos es chamba de él, él hace el análisis y nos lo transforma a nosotros en historia de usuarios y crea una megalista con necesidades, que es el product backlog. A partir de ahí, el equipo de diseño empieza a tomar y empieza a hacer su sprint backlog y empieza a hacer una mini cascadita en donde terminan habiendo procesos, porque para desarrollar software hay procesos e incluso para diseñar UX, sin embargo son pequeños chunks, pequeñas aproximaciones y vamos iterando, las famosas iteraciones que tenemos. Importante, cuando desarrollamos en Waterfall, hasta el final es que vemos algo funcionando, mientras todas son fases de análisis, programación, diseño, cuando vemos algo funcionando, al final. En Agile, cada sprint te entregamos algo funcionando, no es toda la chunche que buscabas, es un cachito, pero te la entregamos. Esas son como que las filosofías que van cambiando. Next, por favor. Sin embargo, también tiene sus desventajas el modelo Agile. Por ejemplo, tiene una fuerte dependencia de los líderes. Yo lo he vivido, me mueves, incluso no de los líderes, del equipo. Me mueves a mi product owner y el proyecto se cae. O sea, el que tiene todo el conocimiento, el que tiene las relaciones con los stakeholders, es el product owner, ¿no? Me lo cambias y la cosa no funciona, generalmente, ya hablaremos después de otras cositas, pero no. Falta de documentación, yo te entrego el software que te valga lo demás, ¿no? Eso es como que de las críticas que podría tener este modelo. Y soluciones erróneas en etapas largas. Y esta imagen me gustó mucho, no la había visto hasta esta investigación que hice para esta charla, donde dice, implementar la funcionalidad A, implementar la funcionalidad B, reescribir la funcionalidad A para que funcione con la funcionalidad B. Yo me estoy enfocando en un sprint. Es algo bueno, las personas… Soy psicólogo, el profe lo mencionó. Las personas funcionamos bien, generalmente, teniendo días claras. Así que durante un sprint, tú te enfocas en tu sprint y te vale el mundo, ¿no? De hecho, los stakeholders no pueden hablar contigo durante un sprint o algo así, o sea, tú estás enfocado en tu tarea y eso hace que pierdas el big picture, ¿no? De lo que estás desarrollando. Son retos que tiene Agile, ¿no? Siguiente. Pero llegamos al 2015 y resulta que lo vintage es cool. La música disco la empezamos a repensar con los sintetizadores y lo electrónico de ahora suena bastante como los 70's. Tenemos un Bruno Mars que hace hits enormes, ¿no? Entonces como que estamos revolviendo, como que estas nuevas sociedades estamos revolviendo todo con todo. Y resulta que a mi parecer también he tenido varias experiencias haciendo esto. Están saliendo nuevas modalidades de Waterfall con Agile. Siguiente, por favor. En donde, por ejemplo, tenemos una fase de concepción, idea y requerimientos a manera Waterfall. Nos aproximamos con nuestro cliente de la manera normal, ¿no? Pero tomamos lo mejor de Scrum, Agile o la metodología que queramos para el desarrollo. Resulta que funcionan muy bien en desarrollo, ¿no? Y cuando tenemos algo, pues lo integramos con Testing a manera de Waterfall normal y liberamos. Entonces, les voy a hablar un poquito ahora de la experiencia de usuario como para definir. Acabo de definir las metodologías de desarrollo. Hablemos de UX brevemente. Siguiente, por favor. Tenemos varias personas aquí de… Esta imagen es buena también. De desarrollo. Así que no está de más definir qué es UX. Siguiente slide, por favor. Por ahí del 900 empieza la revolución industrial. Otra vez historia. Y resulta que las máquinas se empezaron… Bueno, que los diseñadores se empezaron a esforzar en hacer máquinas usables al menos. Que la gente no se me torciera la mano cuando está ejecutándola, ¿no? Por ahí se podrían ver astisbos de una experiencia de usuario, porque tiene que ver con ergonomía a fin de cuentas. En el 55 Disneyland cambia la manera y crea una nueva manera de entretener, no sé, o sea, es extraño, pero la experiencia del visitante es completamente nueva. En los 70s, Xerox, aquí ya es como que algo mucho más aterrizado, crea un equipo liderado por un psicólogo ingeniero, extraña mezcla, que empieza a preocuparse cada vez más por la usabilidad, por las interfaces. De hecho ahí se crea una interfaz para interactuar con la computadora, ya no con las tarjetotas quizás. Y en el 95, esto explota, Don Norman acuña el término arquitecto de experiencia de usuario y aquí estamos, unos cuantos años después, hablando sobre el tema de experiencia de usuario. Siguiente, por favor. Y este es un procesito que podíamos hablar, ¿no? Tenemos para hacer UX quizás una fase de estrategia, en donde entendemos a nuestros clientes, entendemos la marca, qué quiere transmitir, porque es experiencia a fin de cuentas, las metas, el negocio, la visión, etcétera, ¿no? De ahí pasamos a una fase quizás de research, en donde hacemos investigación, creamos personas, creamos historias de usuario y diseño. Es diseño centrado en las personas a fin de cuentas, ¿no? Entendemos el negocio, entendemos a las personas, diseñamos. Ya hablamos mucho de diseño, creo que está de más, ¿no? Y delivery. Aquí viene lo bueno, next. UX en Waterfall. ¿Cuál ha sido mi experiencia y qué es lo que quiero contarles a fin de cuentas y considero valioso para ustedes? Resulta que en Waterfall el diseño se trabaja y documenta completamente antes de comenzar el desarrollo, ¿no? El diseño, estoy hablando del diseño de UX. Yo empecé, en la mañana estuvieron por acá con Isabel de Usaria, yo empecé en Usaria justamente, hace ya algunos años, y en Usaria lo que nos tocaba hacer particularmente, éramos una consultoría de UX, ¿no? Entonces, era eso, era Waterfall, analizábamos, diseñábamos, todo previo al desarrollo, ¿no? En algunos casos se hacían como pequeños, pequeñas mi cascaditas, donde trabajábamos una parte, diseñábamos una parte y el equipo de desarrollo empezaba otra, y nosotros continuábamos con otra y ellos seguían, ¿no? Pero no era Agile, a fin de cuentas seguía siendo como que un Waterfall, medio híbrido quizás, que vamos a hablar al final. Pero los, aquí particularmente lo importante, los entregables tienen dependencia. El equipo de desarrollo no podía avanzar si yo no les entregaba un release de diseño uno, ¿no? Había una dependencia uno de otro, ¿no? Es bueno, si es bueno de todos modos, si tienes tiempo. Nuestros clientes tenían tiempo, generalmente eran proyectos relacionados con innovación, que no tenían tanto que ver con la operación quizás, entonces tenían tiempo para que nosotros hiciéramos ese análisis, hiciéramos ese diseño, nos lo aprobaban y entonces lo pasaban con el que sigue, ¿no? Incluso algún cliente de la política mexicana, alguna vez hicimos todo el trabajo, quedó bien padre y se quedó en el cajón el proyecto. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque a fin de cuentas era un proyecto para ver si convenía o no entrarle, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, UX en entornos ágiles. Esto está padre y creo que tiene mucho que ver con las preguntas que escuché, que estuvieron haciendo, porque mi experiencia ha sido, yo soy parte del equipo de diseño, perdón, el equipo de desarrollo, del equipo de la célula ágil, yo soy parte de ella. O sea, no es como el equipo de UX por allá y el equipo de acá, sino que estamos integrados directamente en el desarrollo. Ese era el ritmo con el que trabajábamos en Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, que estuve un rato. Pero tiene sus retos también. ¿Por qué? Porque en un sprint generalmente duran dos semanas y yo me tardo una semana al menos, porque la mitad del tiempo tengo que estar haciendo, la mitad de una semana investigación, después tengo que estar haciendo el diseño o algo por el estilo y durante esa semana, que significa la 50% del sprint, pues ¿qué hace mi equipo de desarrollo? Me está esperando, ¿no? Entonces, ahí hay retos también. Obviamente no me estaban esperando, se ponían a hacer lo que más se podía, pero no está fácil, ¿no? Porque tengo que integrar el discovery, que tiene que ver con research, el diseño, con el desarrollo y el testing, porque yo voy a entregar algo funcionando ya en dos semanas. Entonces, pues a ver quién te espera, ¿no? Esos son los retos. Siguiente. Y por último, este modelo como que fue medio inventado, pero nos funcionó de maravilla. Este me tocó en Accenture, pues trabajarlo. Quizás no lo teníamos tan bien conceptualizado, pero estuvo padre. Teníamos como dos ciclos corriendo al mismo tiempo, que parecerían waterfall, pero no lo eran a mi opinión, ¿no? ¿Por qué? El diseño se puede trabajar un sprint antes que el desarrollo. Entonces dices, pues sí, es una cascada, ¿no? Pues no, en mi opinión, no era tan cascada, porque resultaba que los dos equipos estábamos trabajando internamente de manera ágil. Yo, por mi lado, en el diseño, tenía un frontend, una diseñadora de UI, y su servidor como UX, y nosotros teníamos nuestras pequeñas cascaditas de diseño, pero estábamos siendo ágiles a fin de cuentas. A ver, ¿quién se va a aventar esto? ¿Quién se va a aventar esto? Teníamos nuestras historias, teníamos un backlog independiente, pero a fin de cuentas nosotros íbamos ágiles y el equipo de desarrollo no se diga, ¿no? Si había algunas dudas, el primer día del sprint, que era el miércoles, afinábamos con lo que nosotros habíamos creado y ellos se arrancaban diseñando, ¿no? Entonces, es un híbrido a fin de cuentas, porque sí es como un waterfall, pero termina siendo ágil a fin de cuentas y nos funcionó. Entonces, bueno, así fue, ¿no? Siguiente, por favor. Para terminar, las conclusiones que les podría dar, sería algo como esto, tienes que adaptarte al ritmo en que va el proyecto y tu equipo. O sea, no sé… Allá afuera se priorizan los resultados, ¿no? Entonces, escuché por aquí algunas cosas como diciendo, siempre el desarrollador dice, y a ver cuándo entregas tu investigación y todo eso. Pues bueno, sería ideal poder hacer eso. Sería ideal decir, no, me voy a tomar tres meses para hacerte la investigación y te va a quedar bien fregona y te va a servir, ¿no? Pero es ideal. En el mundo real se priorizan resultados. Entonces, tú tienes que entrarle al proyecto como está y dar resultados como está. Lo que tienes que entender muy bien es el segundo punto. Ay, no. El tercer punto. Tienes que entender tus tiempos. Tú sabes cuánto te vas a tardar a fin de cuentas. Entonces, tú tienes que entregar resultados, pero no te quemes. O sea, tú tienes tus tiempos, tienes que ser muy ágil, muy rápido, pero no sacrifices calidad por tiempo, ¿no? Y por último, el equipo de desarrollo es tu equipo. Ese trabajo en silos a las industrias le hacen mucho daño. Llámenle como le quieran. Hoy fui a sacar una tarjeta de crédito y me volvieron a pedir todos mis datos. Y le digo, ¿what? Pues resulta que mi nómina está contigo. ¿Cómo que tú no sabes quién soy, no? ¿Por qué me tienes que preguntar mi celular de nuevo? Es que la tarjeta de crédito y la tarjeta de nómina es otra cosa. El trabajo por silos está fatal, ¿no? Pues en diseño y en desarrollo de software, resulta también bastante malo. Nosotros no somos solos los de UX, ¿no? Nosotros estamos desarrollando un producto a fin de cuentas. Y that's it, ¿no? Somos parte del equipo en general. Esa ha sido de mis mayores experiencias en Tech de Monterrey. En donde yo estaba sentado con el arquitecto de software y el desarrollador frontend y el diseñador UI. Y todos estábamos en la misma mesa, literalmente. Y aquello se enriquecía, ¿no? Tenía sus asegúnes, pero la comunicación sigue siendo súper importante en desarrollo de software a fin de cuentas, ¿no? Entonces, next. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video